Con el fin de sensibilizar a la población sobre los riesgos de la prolongada exposición a la radiación ultravioleta y sobre la importancia de tomar medidas de protección y prevención, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible instaló varios solmáforos en seis ciudades del país. El solmáforo es un dispositivo que nos permite medir el nivel de radiación ultravioleta que está alcanzando la superficie de la tierra. La capa de ozono es la capa que nos protege de esta radiación. Si la capa de ozono se deteriora, mayor nivel de incidencia tendrá la radiación ultravioleta en nuestra superficie terrestre. El solmáforo entrega la intensidad de la radiación ultravioleta mediante un código de colores. El código de colores hace muy sencillo identificar la peligrosidad de la radiación. Con esta recomendación es posible conocer el tiempo que podemos permanecer al sol sin riesgo de quemadura. Básicamente es un dispositivo de radiación ultravioleta que está conectado a diferentes sensores y bombillos y dependiendo del nivel de radiación que encuentra lo calcula y da la señal para que uno de los bombillos se encienda. Los bombillos están identificando rangos de intervalos de ese nivel de radiación. El solmáforo proporciona información necesaria para una adecuada protección en lugares de exposición directa al sol, entre ellas piscinas, playas y estadios. En Colombia existen solmáforos en seis ciudades. Cali, Medellín, Bereira, Bogotá por supuesto y se ha escogido a Pasto por ser la ciudad que tiene el mayor índice de radiación ultravioleta del país. En Cartagena se instaló también un solmáforo para que sea mirado y que sirva para sensibilizar a toda clase de público, tanto a nuestros cartageneros como a todos los turistas. ¡Gracias!